Y que nosotros, si no supiésemos la verdad bíblica, nos podríamos llegar a creer. Santa Jacinta Mariscotti, ¿qué nos dice también sobre esta persona? Llegamos a este punto. Llegamos a este punto. La austeridad y las disciplinas fueron desde entonces sus compañeras de camino. Determinó infligirse mortificaciones diversas queriendo unirse a la pasión de Cristo. Otra más. Venga a pegarse mamporros, a hacer no sé qué, para mortificarse, para unirse a la pasión de Cristo. Cuando Cristo quiere que estemos cuanto más sanos y más bien físicamente, mejor para rendirle mejor servicio. Pero Satanás, ya sabéis, ¿qué hace siempre? ¿Qué hacían ya los sacerdotes de Baal? Lo mismo. Lo mismo. Y Baal era el demonio por excelencia. A eso adoraban. Ayunos y cilicios para un alma pecadora que era como se sentía. Y para que la ayudasen en este camino de perfección, eligió a santos que habían pasado por circunstancias similares a la suya antes de convertirse. Santa María Egepciaca, San Agustín y Santa Margarita de Cortona. Deliberadamente buscaba toda ocasión para vivir la humildad y la paciencia. En ese itinerario espiritual, plagado de actos de amor y signados por una exquisita obediencia, llegó a ser maestra de novicias y vice-superiora. En estas misiones tuvo que hacer acopio de humildad para formar a hermanas en las que apreciaba alguna virtud concreta que ella no había tenido. La oración y contemplación de la pasión de Cristo le otorgaron la fortaleza en sus sufrimientos, viéndose adornada por el olvido de sí. Para ayudar a quienes experimentaban el extravío del pecado que conocía por experiencia, fundó dos cofradías. La compañía de Isaac Coni, cofradía de los encapuchados, dedicada a la atención de los enfermos y moribundos. Y la congregación de los oblatos de María, para fomento de la piedad, de la caridad y apostolado de los seglares. Jacinta recibió numerosos dones. De profecía, éxtasis, de milagros y penetración de espíritus, entre otros. Casi nada. Convirtió a muchos. ¿A qué los convirtió? Murió el 30 de enero de 1640 a los 45 años. Fue beatificada por Benedicto XIII, integrante de la familia Orsine como su madre, el 1 de septiembre de 1762. Y fue canonizada por Pío VII el 24 de mayo de 1807. Y estas son las bases de los santos y beatos de la Iglesia Católica Romana. Y ahora tenemos a San Juan Bosco para terminar. San Juan Bosco, ¿eh? ¿Cuántas veces se habla de San Juan Bosco? Nació en Ibechi, Castelnuovo Dasti, en Italia, el 16 de agosto de 1815. Un sentimiento alentó su santa vida. Señor, dame almas, 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 sobre todo de niños y de jóvenes, para llevarlas a ti. Bueno, yo creo que solo oyendo esto ya nos podemos llegar a imaginar y llegar a algunas conclusiones. Muy pequeño orientó toda su capacidad creativa, organizando juegos con otros niños, que interrumpía el repique de campanas para conducirlos a la Iglesia. Entonces comenzaba a hacerse manifiesto su innegable carisma con este colectivo. A los nueve años vio en sueños los rasgos inequívocos del abandono. Una infancia duramente castigada por la distancia afectiva, convertía la pradera en escenario de hiriente conducta, robos, blasfemias y otras fechorías, ante las cuales el santo reaccionaba con violencia golpeando a los muchachos. En el mismo estado de vigilia, se sintió amonestado y exhortado a ponerse en medio de ellos. Se le daba a entender que debía mostrarles la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Yo te daré la maestra en mayúsculas, bajo cuya disciplina llegarás a ser sabio, y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. A su vez, en una aparición, María, que sería esa maestra anunciada, le mostró una manada de animales extraños y feroces que pronto se trocaron en mansos corderillos. Mira lo que te espera, dijo la Virgen, añadiendo, hazte humilde, fuerte, bueno y verás lo que vas a hacer. Juan se echó a llorar y ella le aseguró que un día lo comprendería todo. Así fue. En su momento entendió el significado de la visión a través de la cual se le encomendó la recuperación de niños y jóvenes maleantes. María siempre sería para él la auxiliadora de los cristianos. Recuperaba niños y jóvenes, teóricamente perdidos, por decirlo de algún modo, y los llevaba a su terreno. Y las enseñanzas suyas, ¿cuáles serían? Pues difundir lo que le había dicho, ya veis, María, la Virgen María en una aparición. ¿Y qué quería hacer Satanás en verdad con todo esto? Pues sencillamente ganarse a los niños y jóvenes, porque todos esos conceptos les serían transmitidos, y todos estos niños y jóvenes estarían participando, ¿de qué? De las creencias espiritistas, puesta en una religión que se dice ser cristiana. En fin, ¿para qué más podemos mostrar más beatos y más santos? Si ya veis que prácticamente se basa en lo mismo. Si van saliendo más noticias al respecto, os las iremos mostrando para que veáis qué base en verdad tiene la Iglesia católica, apostólica y romana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!